Es bien breve, ¿no? Yo creo que cuando uno tiene un sindicato que no está cumpliendo su tarea, que no está cumpliendo su trabajo, que no está defendiendo al trabajador, entonces es un sindicato inexistente. Es un sindicato que perdió credibilidad y que le está haciendo mucho mal, sobre todo, a la historia del sindicalismo en Salto y a la historia que tiene a Deoms en Salto, que es muy rica, que ha tenido presidentes que realmente no solo han defendido los funcionarios, sino que han adquirido incluso beneficios históricos para los funcionarios municipales. Realmente, estos personajes políticos obsecuentes al gobierno de turno, obsecuentes en este caso al gobierno de Andrés Lima, ya no nos sorprende casi nada. Realmente son personas que están para perseguir, para perseguir a dirigentes del Partido Colorado, que están para repetir discursos de culpabilidades de gobiernos anteriores, cosas que ya no pagan, que ya no rentan y que realmente entran en esta desesperación de un gobierno con problemas económicos que no quieren reconocer, de un gobierno donde el gremio vende sus compañeros y defiende el patrón. Entonces, este tipo de cosas ya no es sindicalismo, ya no es gremio. Entonces, claro, hay que salir a pegar a los dirigentes o a los ediles o a las autoridades que les marcan los errores, que son errores muy graves, y que por ellos la gente está pasando mal, por ejemplo, la persecución. Yo creo que este clic ocurrió con la aprobación de la Comisión Investigadora por Persecución. En la Intendencia de Salto hay muchos funcionarios pasando mal, ya son varias las denuncias que hay en esta investigadora. La investigadora se conformó, tiene denuncias reales, y no, como decía el presidente del gremio, no son sobres vacíos, son denuncias reales. Gracias por ver el video.